Y sigue la polémica por los cambios en el proceso de admisión a las universidades. Esto luego de que el Consejo de Rectores anunciara dos medidas. Establecer un mínimo del 10% para la ponderación del ranking de notas y también una nueva escala de notas de enseñanza media que se va a calcular sobre la base de dos decimales. A raíz de esto, el Instituto Nacional decidió interponer un recurso de protección para que el cambio no sea aplicado. Mientras, el Liceo 1 va a bonificar un 7, es decir, regalar un 7 a sus estudiantes que tengan notas por sobre un 5,5. Queremos analizar esta polémica y para eso conversamos con la Ministra de Educación, Carolina Schmidt. Buen día, Ministra. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Paola. Ministra, ¿qué le ha parecido a usted como jefa de esta cartera? Que, sobre todo lo del Liceo 1, porque finalmente, bueno, que un liceo cualquiera quiera recurrir a la justicia está en su derecho como cualquier ente, persona natural o jurídica, pero que se estén regalando notas para compensar a las alumnas. ¿Qué le parece? Bueno, tal como lo hemos señalado, nosotros como Ministerio de Educación apoyamos absolutamente la inclusión de un ranking de notas como medida de selección para la educación superior. Sin embargo, hemos manifestado nuestra preocupación por dos situaciones que ha desempeñado el CRUCH. Uno, es la fórmula que utilizó para estimar este ranking, que no es un ranking puro, sino que básicamente duplica las notas de enseñanza media para calcular este ranking. Y segundo, el momento en que informó este cambio, que es un cambio muy importante, donde básicamente las notas pasan de pesar un 10% a casi un 50% en distintas universidades para poder acceder a ella. Esto solo a tres meses de, verdad, la dar la PSU. Esto ha implicado que muchos establecimientos, y tal como se lo señalamos al CRUCH, tomen medidas alternativas para tratar de paliar el efecto que esto tiene sobre sus alumnos de cuarto medio, sobre todo aquellos establecimientos que son más exigentes en su escala de nota. Lo que estamos viendo en el Liceo 1, y también como lo estamos viendo en el Instituto Nacional, son medidas que estos establecimientos están tomando dentro del ámbito de sus facultades, que tienen, ¿verdad?, de establecer una escala de nota para impedir que el cambio tan abrupto, de manera tan repentina para los alumnos de cuarto medio, les afecte de manera tan significativa, especialmente en aquellos establecimientos donde son mucho más exigentes en su escala de notas. Ministra, pero usted no tiene ningún reproche, ni siquiera moral, respecto a esto, porque usted pone los dos casos como equivalentes, y a mí modesto entender, una cosa es recurrir a la justicia, para que actúe como árbitro, finalmente, ¿no?, y decida si es que esto se puede o no aplicar, y otra cosa es que una directora de colegio, por sí y ante sí, decida de frentón adulterar las notas, regalar las notas. Es como que uno esté subiendo o bajando artificialmente una liquidación de sueldo, por ejemplo, subiendo la liquidación de sueldo para que mi empleado pueda acceder a un crédito. O sea, yo entiendo que usted lo dice que está dentro de las facultades, pero parece ético una cosa así. Efectivamente. Lo que pasa es que la escala de notas la determina cada establecimiento, por lo tanto, un establecimiento tiene toda la libertad para una nota, hacerla global, por ejemplo, o repetir una nota, o que la escala de notas sea diferente. No es lo mismo un 6 en un establecimiento que en otro establecimiento. El nivel de exigencia es diferente. Por lo tanto, los distintos establecimientos pueden variar dentro de su propia escala de notas cuál es la asignación que le entregan a determinada nota. Y esto, efectivamente, es lo que está sucediendo tal como nosotros se lo dimos a conocer al CRUCH, que al entregarle en un plazo muy corto de tiempo una ponderación tan importante a las notas, iba a suceder. Son medidas de distorsión que se generan en el sistema. Nosotros vemos con muy buenos ojos que el CRUCH haya decidido aplicar a partir del año 2016 un ranking de notas puro. ¿Qué es lo que hace? No duplica el valor de la nota como lo hace el ranking que hoy ha decidido implementar el CRUCH, sino que establece la posición relativa del alumno dentro del establecimiento. Y eso es igual para todos los establecimientos. El primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Pero lo que tenemos hoy en la fórmula que ha elegido el CRUCH para determinar el ranking es básicamente determinar una nota y a esa nota asignarle un puntaje, lo que genera graves distorsiones entre los establecimientos. Ministra, perdone que insista sobre el punto, pero usted habla de distorsiones y también habla del derecho que tienen los colegios a elegir sus escalas. Sabemos, quienes estuvimos en colegios exigentes, sabemos que nuestro 6 conseguido con esfuerzo no era lo mismo que el 6 del colegio del lado. Pero esto no tiene que ver con una escala, ministra, tiene que ver con, de frente a regalar una nota. No porque sea más exigente el colegio o menos exigente, sino que, así como lo han dicho desde el Liceo 1, es simplemente bonificar, es la palabra que han usado, pero que en castellano en este caso significa regalar. Si usted tiene más de un promedio 5,5, yo le pongo un 7 porque sí. Lo que ha señalado el Liceo 1 es que va a cambiar su escala de nota. Y a partir del 5,5, y dependiendo si la alumna tiene un 5,5, un 5,6, un 5,7, un 5,8, etc., puede llegar a recibir hasta un 7 adicional. Y eso es modificar su escala de nota. Por lo tanto, está dentro de las atribuciones que tiene el Ministerio. Claramente, a nosotros como Ministerio nos parece mal que artificialmente se cambien las escalas de nota de un establecimiento. Sin embargo, entendemos que hoy, dado el poco tiempo donde se anunció un cambio tan radical en la escala de nota, que afecta justamente a ciertos establecimientos, los establecimientos que son más exigentes en entregar las notas, se incentiva el uso de este tipo de medidas, donde artificialmente se varía las escalas de nota dentro de un establecimiento. Y si bien entendemos que esto es una medida de corto plazo, porque el CRUCH ha decidido cambiar su fórmula de cálculo del ranking para poner la fórmula que ha recomendado el Ministerio de Educación, entendemos que hoy este tipo de distorsiones que se están produciendo, incluso el hecho de que un establecimiento educacional presente una demanda contra el Consejo de Rectores, nos parece una situación que no es deseable y que creemos que se tiene que modificar. Tanto la forma donde se anuncian estos cambios, la transparencia de la institucionalidad, como la fórmula de cálculo que ha utilizado el CRUCH. Ministra, ¿usted responsabiliza el CRUCH no por el fondo de la medida, por la premura en comunicarlo o la premura en establecerlo como norma? ¿De lo que está pasando, de estas distorsiones que usted califica y de estas demandas eventuales? Como Ministerio de Educación le hemos manifestado al CRUCH nuestra preocupación por la institucionalidad vigente. Creemos que como país debemos avanzar hacia una institucionalidad que asegure una mayor transparencia en la información de los cambios, así como asegure un tiempo adecuado para anunciar cambios tan relevantes. Por la enorme incidencia que estos tienen en toda la educación secundaria, no solamente en el efecto que tiene por nota del ranking, también los efectos que tiene la PSU en, por ejemplo, las oportunidades que tienen los alumnos de los liceos técnicos profesionales, que representan el 43% de la matrícula de los egresados de cuarto medio. Y cambios en la PSU, cambios en la ponderación de las notas, como cambios en la inclusión del ranking, tienen efectos inmediatos sobre toda la educación secundaria. Por lo tanto, la institucionalidad que genere estos cambios debe ser más transparente y asegurar que estos cambios se avisen con tiempo suficiente para que los alumnos se puedan preparar. Creemos que es un tema de justicia y así lo hemos manifestado. Ministra, y si a propósito de lo que considere cada director de colegio un tema de justicia, se empezara a replicar la lógica del liceo 1 y termináramos en una distorsión completa, digamos, de todas las notas de enseñanza media. ¿Tendría sentido hablar todavía de ponderación de las notas? Si es que esto, como digo, se empieza a multiplicar y empieza el reguero de, como dice usted, cambio de escala, como digo yo, regalo de notas. Esto es lo grave que tiene justamente el hecho de la fórmula de cálculo que ha elegido el CRUCH y el poco tiempo en que han informado sobre esto. Nosotros miramos con buenos ojos que el CRUCH haya decidido cambiar la fórmula de cálculo del ranking para un ranking puro, tal como lo propuso el Ministerio de Educación, lo que va a evitar que esta práctica, que puede suceder hoy en otros establecimientos de nuestro país para este año, ¿verdad? 2013, se produzca en los años siguientes de un nivel masivo. Creemos que el cambio de la fórmula del ranking que ha anunciado hoy CRUCH para el 2016 en un ranking puro va a evitar que esto suceda. Pero mientras tengamos, ¿verdad?, un anuncio tan cercano y con una fórmula de cálculo de un ranking que duplica el valor de las notas, van a haber otros establecimientos que también van a tender a cambiar su escala de notas para igualarlas con escalas de notas de establecimientos menos exigentes. Claro, pero, Ministra, usted habla de esto como en el futuro, pero podría producirse incluso en los meses que quedan. Cambiar la escala de notas, como usted lo llama, es bastante fácil. ¿Qué pasaría, de verdad, en estos meses que faltan para la PSU si es que se disparan las notas y uno se puede imaginar un escenario que tampoco es tan loco, que es que llegaran todos los alumnos de cuarto medio con un promedio 7 o con un promedio 6,7 y llegaran todos así? A esta altura del año es difícil que todos los alumnos lleguen con promedio 7. Sin embargo, creemos que la fórmula de cálculo que utilizó el CRUCH para este año, para el ranking que establece, verdad, duplicación de las notas de enseñanza media, en que casi estas valen un 50% del valor total para poder acceder a la educación superior y anunciado a tan corto tiempo, va a incentivar que establecimientos que tienen una escala de notas más exigente generen algunas distorsiones artificiales de sus escalas de notas para que sus alumnos de cuarto medio de este año no se vean tan perjudicados. En esa lógica, si es que el CRUCH hizo esto, eso ayuda o incentiva, es un incentivo perverso en algún sentido, no es verdad, a modificar la escala. ¿A qué incentivan ustedes como ministerio frente a esta polémica? ¿Perdón, cuál es la pregunta? ¿Cuál es el incentivo que van a poner ustedes o el énfasis o la fiscalización, si es que cupiera, que puede hacer el ministerio frente a lo que usted llama este incentivo que se crea a partir de la premura del CRUCH? Bueno, nosotros se lo hemos manifestado al CRUCH los efectos que esto puede tener y vemos con muy buenos ojos que el CRUCH haya decidido cambiar su fórmula de cálculo del ranking para que esto no se genere a futuro. Creemos que estando a final de año pueden haber otros establecimientos que como Liceo 1, sobre todo establecimientos que tengan altos niveles de exigencia que de alguna manera suban su escala de notas para que sus alumnos de cuarto medio no se perjudiquen tanto, pero si el CRUCH cambia su fórmula de cálculo para el ranking de los futuros procesos de selección tal como lo ha anunciado, lo que nos parece muy positivo, y esto se anuncia con mayor tiempo, esto no se debiera repetir a futuro. Ministra, la invito a que conversemos ahora de los Liceos de Excelencia. Escuchamos la propuesta de la candidata de la nueva mayoría de terminar con estos Liceos que fueron como una de las puntas de lanza del ex ministro de su cartera, el señor Lavín. En su momento fueron muy publicitados, sabemos que están funcionando 35 de esos 50 Liceos de Excelencia, y hemos escuchado las razones de los expertos en educación de ese conglomerado que hablan primero de que efectivamente si bien suben, en algunos establecimientos de estos 35 se han subido las notas, también ayudan y ponen énfasis en la segregación, en la exclusión, que son palabras que en general pareciera haber un consenso, hay que erradicar de la lógica de la educación de nuestros alumnos. Bueno, varias cosas. Cuando uno ve las declaraciones de algunas personas del comando de Michelle Bachelet, uno ve un profundo desconocimiento de esta política pública que son los Liceos Bicentenarios. Primero, son 60 Liceos Bicentenarios. Segundo, los Liceos Bicentenarios no basan sus buenos resultados en una política de segregación, es decir, más de la mayoría de ellas no producen ninguna segregación y selección al incluir a sus estudiantes. Al contrario, sus buenos resultados se basan en un pacto, en un compromiso que realizan las familias, los docentes y el director del establecimiento para generar un colegio que tenga alta exigencia académica. En ese compromiso de las familias y de los docentes se basa justamente el éxito de estos establecimientos. Ministra. De hecho, por ejemplo, el Liceo de Calama, que no tiene ninguna selección, tiene el resultado más alto de todos los liceos municipales de todo el norte de Chile, sin realizar ninguna selección. Cuando hay una mayor demanda que oferta por cupos para estos establecimientos, efectivamente se produce en procesos de selección, como se produce en el Instituto Nacional, como se produce en el Liceo 1, en el Camila Camajal, etc. Hay otros establecimientos que son justamente íconos en nuestro país. Mi pregunta es, si existe una alta demanda por este tipo de establecimientos, ¿no deberíamos crear más de estos establecimientos en vez de tratar de eliminarlos? Esa es una pregunta que creo que es importante, porque como país creo que tenemos que un gobierno ir construyendo sobre otras políticas que dan resultados y que muestran buenos resultados, como muestran hoy los liceos bicentenarios, y no tratar de eliminarlos porque los haya realizado un gobierno u otro. Creo que eso no es lo que nos merecemos como país, me parece mezquino, y creemos que tenemos que ser capaces de trabajar juntos para generar más liceos que como los liceos bicentenarios están mostrando tan buenos resultados. Ministra, pero lo que uno escucha decir a las personas, a los personajes más técnicos dentro del comando, no tanto a los como políticos que estamos acostumbrados a ver en las noticias, pero digo, entrevistando a personas que son más técnicos en la materia dentro de este comando, lo que dicen no es eliminarlos por gusto o porque sea una política que haya hecho el enemigo político, sino más bien porque, primero, si usted dice que lo que basta para un liceo de excelencia como el de Calama es el compromiso del director, de la familia y de los docentes, la pregunta es obvia. Es cosa de hacer ese compromiso a lo largo de todos los colegios de Chile y transformamos a todos nuestros alumnos en alumnos que suban al puntaje. Y segundo, más que crear nuevos liceos de excelencia, es lo que dicen desde el comando del frente, es que haya liceos de excelencia, o que los llamemos así, implica que hay ciertos liceos de no excelencia y que lo que quisieran en esta lógica de la inclusión, de crecer en igualdad, con igualdad de oportunidades, sobre todo para nuestros niños, es que todos sean liceos de excelencia. Y por último, Ministra, cuando usted dice que en Calama no se selecciona y simplemente hace una alusión a que si aumenta mucho la demanda, bueno, para elegir, ahí sí se selecciona como en el Instituto Nacional. Yo me permito recordarle que sabemos que colegios de excelencia están seleccionando por notas, lo que además es ilegal, de acuerdo a la ley vigente, a partir de sexto básico. No se puede segregar por nota y sabemos que los liceos de excelencia lo hacen. Bueno, de partida, esa información demuestra el profundo desconocimiento que tienen en la materia, porque la ley establece que a partir de séptimo básico, efectivamente, se puede seleccionar por nota, tal como hace el Instituto Nacional y todos los liceos emblemáticos de nuestro país. Es de séptimo para abajo lo que no se puede. Y los liceos son solamente establecimientos que tienen cursos de séptimo hacia arriba. Por lo tanto, no solamente es legal, sino que es una práctica que en nuestro país es absolutamente utilizada por los grandes establecimientos en Chile que tienen una demanda mucho mayor a la oferta, a la cantidad de cupos que tienen vigente. Lo segundo, que produce un desconocimiento, que demuestra un desconocimiento en cómo funcionan los liceos bicentenarios, es lo que te mencionaba anteriormente. Estos son liceos de alta exigencia académica. Todos los establecimientos de nuestro país tienen que entregar educación de calidad. Sin embargo, no todos los establecimientos son que tienen un foco, una alta exigencia académica. Otros tienen su foco principal en ser establecimientos que tienen una formación valórica, que es el centro de su proyecto educativo. Otro, todo el foco en lo artístico, como el liceo de música, que tiene unos mejores resultados a nivel nacional y que tiene su foco en el desarrollo artístico. Entregando todos una educación que tiene que ser de calidad, el foco en la alta exigencia académica de algunos establecimientos. Si tiene alta demanda, lo que tenemos que hacer es generar más de estos establecimientos y no tratar de eliminarlos. Creo que así se construye la política pública de un país. Me parece muy injusto para las miles de familias en Chile que hoy solamente Santiago tuviera la posibilidad de tener liceos públicos con foco en la alta exigencia académica, como son el Instituto Nacional, el Liceo 1, etc. Sino que en todas las regiones las familias puedan optar a esta oportunidad. Eso es lo que logró justamente la política pública del presidente Piñera al tener 60 liceos bicentenarios que tuvieran un foco en la alta exigencia académica. Que requiere un compromiso de los padres, por supuesto que lo requiere, porque tienen que tener un apoyo especial a los niños. Que requiere un compromiso también de los profesores y de los directores que tienen que ser seleccionados todos, justamente por sus competencias y sus habilidades. Y por lo tanto, creemos que si hay una alta demanda por estos liceos a nivel nacional, que hoy de Arica, verdad, a Punta Arenas, las familias, pueden tener opción que sus hijos vayan a este tipo de establecimientos, lo que tenemos que hacer es cómo generamos más de estos establecimientos y no tratar de eliminarlos. Es una política que sin duda tiene complejidades, no es de un día para otro que uno genera un liceo de excelencia. Pero hoy tenemos, gracias a esta política, 60 liceos de excelencia a lo largo de todo Chile. Veamos cómo aumentamos este número de establecimientos en vez de pensar en eliminarlos. Ministra Schmidt, queremos agradecerle que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros mañana en directo, porque conocemos su particularmente pesada agenda. Así es que, muchas gracias y que tenga un buen martes. Gracias a ti, Bola.